Ok, terminamos con el top 16. Entonces los clasificados para el top 8 creo, o top 12. Entonces es trivialidad contra Hydra, PME contra Graham Sandwich, SonicFox contra KJ y SweetFoxDash contra Killsage. Man, mira estos puntajes. ¡Wow! La pelea más cerrada fue Cloud contra Graham Sandwich. Esa se fue a los 5 juegos. ¡Wow! ¡Damn! ¡Cloud perdió a Josh! ¡Damn! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Cloud? ¡Damn! Cloud cayó. Ahora, ¿quién destendrá a SonicFox? ¡Oh boy! Viene una fuerte gente. SonicFox contra KJ. Ahora, lo importante, ¿SonicFox jugará en serio o no? SonicFox todavía está jugando con Annie, Philly y RoboForn. No creo que debe ser su equipo. KJ tiene que jugar como un dios con su Parasol y Fukua para hacerle frente a la Annie en SonicFox. Esperemos que Sonic esté jugando en serio. ¡Oh si no! KJ se va a topar con una Solo Annie. ¡Vamos a ver! ¡Oh my God! ¡Vamos KJ! ¡Aguanta! ¡Aguanta dude! ¡Aguanta! ¡Estás en ganadores! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Fukua! ¡Oh my God! ¡No sé cómo va a ir esta! ¡No sé cómo va a ir esta! ¡Quiero que KJ gane! ¡Damn! ¡Tengan fe en KJ por favor! Ok, estamos esperando que conecte el juego y empezamos. Así que SonicFox va en serio, su equipo completo. ¡Y! ¡Happy Birdie puede empezar! ¡Ah! ¡Damn! ¡Tremendo! Creo que hasta KJ se sorprendió y tropeó el combo. ¡Damn! ¡Empezamos con un Happy Birdie y lo golpeamos y lo agarraron en el aire! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Dem con el cross up! ¡Ey! 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 ¡Grab Reset! ¡Oh my God! ¡No! Sonic, respétalo, please. ¡Ey! ¡Oh my God! Cae en Parasol, solo queda Fukua. ¡Vamos Fukua! ¡No! ¡Es atrapada con el golpe abajo! ¡Reset! ¡Vors! ¡No! ¡Cuidadito! ¡Oh my God! ¡Counters ahí también! ¡Ey! 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 ¡Nice! ¡Ok! ¡Escapa a la esquina! ¡Sal de la esquina! ¡Sal de la esquina! ¡Sal de la esquina! ¡Sal de la esquina! ¡Tienes cinco barras! ¡Bien! ¡No! ¡Fuede el clon! ¡Oh my God! ¡Golpeo meteórico conecta! ¡Pilar de la creación conecta también! ¡No! ¡Sonic! ¡Nota el primer punto! ¡Uff! ¡Jesus Christ! ¡Sonic está despierto! ¡El tipo está con ganas de ganar! ¡Oh my God! ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¡KJ no pudo hacer mucho! ¡Empezó bien! ¡Empezó bien! ¡Empezó bien y consiguió el Happy Birthday! ¡Pero una vez que dropeó el Happy Birthday! ¡Todo fue cuesta abajo para él! ¡Good luck! ¡Oh my God! ¡Empezamos! ¡Y Sonic Fox consigue el Grab! ¡Counter hit! ¡Ey! 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 ¡Oh my God! ¡Cross Under con el assist! ¡Ey! 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 ¡Oh my God! ¡El daño! ¡El daño! ¡El daño! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es un personaje muerto! ¡Esto va a doler! ¡Ohh! ¡Godden! ¡Para son no pudo hacer nada! ¡Ok! ¡Le quitó el perfect! ¡Obtuvimos la victoria moral! ¡Penry Riley! ¡Utilizando todas las barras por el mayor daño posible! ¡Dropea el combo! ¡Counter hit! ¡Grand chance! ¡Ahí barra! ¡Puedes matar a Annie! ¡Mínimo mata a Annie! ¡Come on! Annie cayó, listo, victoria moral activada Buen Cressonder Buena Buen low Cuidado con la SIS, excelente counter hit Vamos KJ Buen grab, salen los clones Nice, extensiones de combo, tenemos barra Ahí barra, inviértela Eso, dos personas con FUNKUA Venga, venga, venga Ok, logra bloquear el overhead Nice, cuidadito, counter hit Damn, estaba there Blue bloqueo, eso conecta, no No, estaba bloqueo en el salto Hay tres barras Viene el Catastroficano Omega Viene el Cañón Omega Cuatro barras Y se acabó A ver, nivel 3 Damn Casi KJ despertó ahí KJ despertó ahí Pero Damn Casi Casi, 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 casi KJ hizo progreso Hizo progreso Vio algo Vio algo Lo mejoró Y pudo darle pelea a Sonic Pero necesita un poquito más Un poquito más para conseguir el punto de la victoria Ahorita mismo Sonic Fox en Match Point Ok gente, juego número 3 Sonic Fox en Match Point Empezamos Counter hit Ventaja para Sonic Fox Ok, detiene el combo Bueno, uso el golpe creciente para mantener Oh my god Bien los mix Buena con el under Drill Nice Sacando el daño cuando puede Force Ok Crea algo de distancia Buen grab Gran chance Ey, ey, ey Nice Nice Bors Ah, de nuevo KJ no está variando sus combos Cuidadito Buen counter hit Pero no ¡Gol! Damn Puño del norte bloqueado Nice Pero consigue el low Puede ir por un mix Creo que un mix más Y puede matar a esta Fuqua Porque todavía no hay segunda barra Ah, pero esto Creo que esto mata Creo que esto mata Oh my god 105 hits Tiroteo Y Badearon Annie Daño Oh Oh my god Ok, casi Cuidado Creo que tuvimos un problema de conexión Ok Ah, shit Ya hay un problema Hay un problema de conexión Pero está Está luchando KJ está tratando de mantenerse Está tratando de jugar A pesar de Del stuttering Overhead Nice Buena Gran chance Motorizado Ok Sale la filia Overhead Tremendo No, se le escapa Counter hit Oh, ok Eso es todo Porque es el nivel 3 2 Y eso pues es todo Sonic Fox anota el tercer punto Y avanza Felicidades a Sonic Fox Por avanzar KJ Es enviado a perdedores It's a fighting game Not a running Es Al O El Va El 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 Los El 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 El